En las localidades de Rafael Uribe, Tunguelito e incluso la localidad de Usme, el Instituto de Desarrollo Urbano viene ejecutando las obras para la adecuación del tramo que denominamos Tramo Sur de la Troncal Caracas, que es el tramo que va entre la Estación Molinos y el Portal de Usme. Estamos adecuando esta vía, que es una vía hoy que tiene básicamente dos carriles por sentido, en donde tienen que compartir los buses articulados y vía articulados con el tráfico mixto, con los usuarios de la bicicleta y con muy poco espacio para los peatones. Es una condición que no es muy adecuada para la movilidad, sobre todo para la movilidad sostenible. Entonces, este proyecto lo que va a hacer es que va a mejorar completamente las condiciones de este tramo de la Caracas. Esto va a permitir que al final del proyecto, cuando lo terminemos, cuando la obra ya se ponga en servicio en el año 2023, comenzando el año 2023, vamos a contar primero con carriles exclusivos del sistema transmilenio, que incluye dos nuevas estaciones, una estación en Molinos y una estación a la altura de Danubio. Esas dos estaciones nuevas adicionalmente se van a complementar con los carriles exclusivos, con dos carriles más para el tráfico mixto por cada una de las calzadas, con una nueva cicloruta de 3.5 kilómetros, es decir, son 4.2 kilómetros en total de nueva vía, pero adicionalmente con más espacio público, 63.000 metros cuadrados nuevos de espacio público. Todo este gran beneficio para los habitantes de esta localidad implica, y siempre lo hemos explicado, un sacrificio, una molestia durante la fase de construcción. Concretamente, pues hemos tenido que hacer cierres de algunas bocacalles que dan sobre la Caracas, a la altura de Molinos, incluso hacer cierres en la avenida Caracas, a la altura de la estación Molinos, e incluso hacer cierres alrededor del portal de Durme, porque vamos a hacer un nuevo anillo vial. Todos esos cierres viales, que implican a veces unos desvíos para el tráfico, pues han generado dificultades, demoras, los tradicionales trancones. Pero como lo expliqué al comienzo, pues el beneficio al final va a ser muy grande para los habitantes de estas localidades. Este es un proyecto que tiene una inversión total de 260.000 millones, el contrato de obra y 21.000 millones el contrato de interventorio. Y como lo dije, esperamos que a comienzos del año 2023 ya estemos concluyendo la construcción de este nuevo tramo de la Troncal Caracas, entre Molinos y el portal de Uspe, 4.2 kilómetros nuevos.